Bienvenidos a mi canal de cocina MyGhostLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Gracias por ver el video 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 Una vez cortadas las colocaremos sobre un papel de hornear Y las meteremos en el horno durante 12 minutos a 200 grados Con calor arriba y abajo Pasados los 12 minutos así nos quedarían nuestras palmeritas Como veis súper rápidas y quedan deliciosas Espero que os haya gustado la receta No olviden darle a me gusta y suscribiros para no perderos ninguna de mis recetas Nos vemos en mi próxima receta cocinillas Hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!